¡Muyo! ¡Muyo! ¡Muyo de los Maris! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Muyo de los Maris! Tenemos una música tremenda, realmente increíble, de muchísimos artistas que se han juntado. Ya comenzó con esta intervención en música que acaban de ver. Vamos a seguir con palabras de la Liga, el encuentro nacional, espacio cultural, etc. Vamos a seguir con la conferencia. Espero que vamos a hacer un día donde se ve la reflexión que sufrimos el martes pasado. Van a tocar basta, vamos a terminar con un grupo de percusión. Mañana vamos a tener más bandas cortando otra vez corrientes a las 6 de la tarde. Vamos a tener una jornada teatral el domingo con grupo de percusión. Y hasta que nos den pelota a estos hijos de puta que nos citaron el otro día en el Ministerio de Cultura a las 10 de la noche y nadie fue a dar la cara. A las 10 y media de la noche nos dijeron que... ¡A las 10 y media de la noche! Y aquí también está con represión, fuera el chico sin explicación, fuera duro y educación, donde están a igualar, pero mi hermano va a tener una toma cultural y no existir. Se han colocado a 15 cortes simultáneos que se están haciendo en este momento. Yo muy brevemente les voy a contar dónde están esos cortes, porque seguramente allá estarán también hablando de que nosotros estamos acá recrudiando todas las políticas privatistas entre el calvinista y el gobierno de Marcos. Así que acá en Corrientes, entre Montevideo y Panamá, en Corrientes de la Sala Alveldi, en el marco de la Eneca, en el Parque Centenario, en Corrientes entre Gallardo, en Zabaleta, en Ibozú y Alcorta, en el Parque Nezaja y el Barrio de Lugo Bueno, Martín García y José Colón, la Villa 1114, en el Bajo Flores hay dos cortes, en Barrela y Pelito Moreno y en la Avenida del Quinto y Pelito Moreno, los barrios El Trayón de Chacarita y La Carbonilla que están cortando Río y Corrientes, en Zabera y Coplan están cortados dos Triunvirate de la Sala Alveldi, el Barrio Ramón y Carrillo, Avenida Castañales y Mariana Costa, la Villa 3, Fátima, Los Pinetones y Los Pinos que están cortando Cruz y Mariana Costa, la Villa 20 que están cortando Escalá y Fernando de la Cruz, perdón, en contra del Metrobús A1 también, el Intendente Rabanal Tiberg, en contra del Metrobús 9 de Julio, 9 de Julio de la Navidad de Mayo, la Villa 21-24, Pérez Ángel de Iriarte y por último en Caballito y en la Coytriabia se está haciendo el último de estos cortes, y que como les decía antes, se ha realizado un aplauso para todos los cortes. Esta asamblea en defensa de lo público la conformamos distintos espacios en lucha, organizaciones y vecinos autoconvocados, que manifestamos nuestro absoluto repudio a las políticas imputadas que profundizan una ciudad excluyente, expulsiva, privatista y mercantilizada. Lo que queremos y exigimos es una educación pública al servicio del pueblo y hecha por quienes la vivimos día a día, en salud, un suministro de salud público, gratuito y de calidad, en vivienda, acceso a la vivienda digna para todos, sobre urbanización participativa en las villas ya, construcción popular, en cultura, una cultura popular y la defensa de los espacios ejecutivos gestionados como el de la Sala Alberti, y en los espacios verdes y públicos, libre acceso, control vecinal a los espacios, no a las rejas, si a la huerta, más naturaleza, menos cemento, no a la criminalización de la protesta social. Así que bueno, seguimos acá porque creemos en los grupos de la protesta social. ¡Vamos a la calma, vamos 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 a la calma, y que te pasa en la calma, que perder tu tiempo es la diferencia de mi forma de hablar, o de pensar en el color de aquí, pero cuál es mi lugar. ¡Vamos a la calma, vamos a la calma, vamos a la calma, vamos a la calma, ¡Vamos a la calma, vamos 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 a la calma, vamos